Sobres Desde las 6 ando jugando A la virga Es castigado este Ah no ¿Cuántas mención vas a tu? Alright soldier, mark a drop point for your team Gas is closing on your position Yes, you get it I'm switching okay, I'm getting it Indicating waypoint I'll stop, I'm spotting and by performance Your primary objective is to kill them all Launching hook Get the armor, get the armor, get the armor Delivery I'm gonna get it Look at your mother He's a bitch ass nigga bro Your mother is a bitch I'm not sure what he is Motherfucker Oh shit, I'm going to kill my machine There he is, there he is There he is To get a good location Tango front Hostile dropping into the area Watch the skies Not dirty now, let's push all the way Gas mark again I'm full guard That's what I got Out on to left, same asset dirty Out back until awake Out back until awake Supply box marked, secure the package Supply box marked, secure the package Come on man Friendly UAV overhead Contract updated New objective identified They are here They are here Sorry guys Armored, go get it Armored, go get it Can I have enough for load up? They're targeting me Contract complete All supply box is located I'll meet on my station I've got a load out drop inbound Demunition coast There is ammo here You've got gas moving in Someone get that item Someone get that item Someone get that item The and meters Enemy UAV overhead The and meters The enemy UAV overhead Enemy UAV on fire Enemy UAV on fire I'm hit I'm hit Hey, hit me Hey, where's the main thing Come here Come here Come here a la mierda esta subiéndose, esta subiéndose para arriba contigo pablo ya estaba muerto conmigo conmigo que es machina machina chav ok, tengo 2 25 remaining no escucharon machino esos putos enemys soldering coming no me acuerdo gotsnipe 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 ok, i've got you oh shiit i've gotsnipe he's broken ok, i hit a gun enemy down i'm sniping on the left of the sensors next to the gate there's the guy, there's the guy good guy, good guy where's the guy behind ah 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 me escurriaron me escurriaron me escurriaron era entreza llegaron sus putos hostiles dropping into the area enemy UAV overhead van a hacer push arriba 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 van a hacer push no 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 Oye, oye, oye ¿En qué se ve? Oleg, ponte placa, viejo Ya se ve, ya se ve Hay chingos, hay chingos, hay chingos Miras, ¿cómo andamos? Hablense Tengo una triste keo, wey, no mames Tengo insta-kill puesto ahorita, eh Más de verga Oye, hey, ¿habrían un DC Halle, no? Ah, no, nada más ¿Si se ve? Ok, estamos dentro Scample de movimiento Body armor Si, si, hay chingos ¿Quieren escucharlos o qué onda? Pero hay que hacerlo juntos Pues todos están dentro de esta casa, wey Olen Oye, watch your fucking fire Pues toast, y si, hay chingos Me chingé uno, me chingé uno Me chingaron Me chingaron Me chingaron No mames, no mames Acá, acá a otra casa, acá a otra casa No, 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 no push Bueno, 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 no Vamos a matar a la verga, güey Comigo, 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 comigo No, yo voy a rechazar No, yo voy a rechazar A Chile No tomas las manos, corre a retreat A Chile ¿Qué anda? Se me taga el cantono Se leo Llegaron un contra Se me taga el cantono Ya, 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 ya Recúreme Joder No, no, no No, no, no Dale verga, dale No, no, no Meets, Kere Ahí va uno ahí Ahí va uno ahí Ahí va uno ahí Ahí va uno con Lester Hay noted Yo tengo aca, que lo quieran Voy por el, voy por el Están en las ventanas wey Esta es la casa verde Nos llevan por la right, nos llevan por la right Comió, comió, comió Está ahí está el bato, está bloque, está bloque Está frente a mí, está frente a mí, está en el otro lado En el otro lado Bueno, bueno, bueno Stand by for coordinates, they're targeting me Stand by for coordinates Tempraline, you're nearly done I need some ammo, oh f**k Ay, yo no me voy a matar, no me voy a matar No me voy a matar No me voy a matar No me voy a matar, no me voy a matar Ya lo tumbaste Ya lo tumbaste No me voy a matar Ya lo tumbaste, ya lo tumbaste Vengo, 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 vengo Tiro, sniping, los vatos están sniping del techo de arriba El pinche house, eso Están ahí, están ahí Ya tumbaron Ya tumbaron el que está arriba Si MACHIN MACHIN Están ahí No me voy, no me voy a matar O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O The is inbound Hay que dejarlos de ahí, we're gonna have to pressure a nosotros ya güey Eso nomás, que no los tumben güey, que no los tumben Mira güey, si nos venimos para este lado la fence, mientras... Si, 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 si Nomás tiro con los snipers, guys Uy, pero ya me trajo mi logra, güey Me pego en la cola, me pego en la cola, agua, se tiro Cola No, güey No, güey No, güey Sí, 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 la granja, la granja Van a llegar, van a llegar por un lado, ¿qué es Deryl? Conmigo Aquí, ahí, ahí va a push por aquí por la cerca Indicating waypoint Güey, no está cerca, está tumbado Ahí está el vato, ahí está el vato, ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos No, güey, que no está haciendo flank Mi kill Oh, shit, sniper en las casitas amarillas Sustaining heat Si pueden Meo, Valoi Valoi, Valoi Can't see me Oh, shit Can wipe, can wipe, can wipe Get it, get it, get it, get it No, arriba, está arriba, en el este, ya Acá arriba I'm in this way Gracias, está tirando, eh Tiro Enemio UAV, enfadado Gas está secaire Reloatando los 3 Oh, está ahí, está pasando No, 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 no... Está para acá Ya que venga, ya que venga Nos mandamos, en la verga Está plaqueando, está plaqueando Vas a ir bajo Ya vienen, ya vienen Un B1 Faltan mas, falta mas, chicos No estoy plaqueando, no estoy plaqueando No! ¡Béjate a la mierda! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está conmigo! ¡Ey! 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 ¡No tengo suerte de rango! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ey, Tony! ¿La Gold One que trae los dos tambores? ¿Cuál? ¿La Gold One que trae los dos tambores? ¿La MAC? No sé, güey. La red de la Gold One que trae los dos tambores, güey. Ah, no, esos son los míos, ¿eh? Nacha, güey. Sí, güey, a la vez que los mandas a la vez a volar. Es que es una... es una M-Gino. ¿Cuál? La tuya, la Gold con dos tambores. Ah, no, esos no... Yo agarre una... una... una Max, güey, que estaba en el piso, güey. Mira, esa, güey. Esa, mira. A la verga, ¿y quién es esa, güey? La verga, güey. Es una de palos. Ja, ja, ja. Nah, hombre, güey. No. ¿Qué es lo que se dice, carnal? Yo hice 1. Yo hice 2, güey. Yo hice 2, güey. Como 7-7 y 8. Ahí está, 7-7. A la verga. Dice 8, yo, güey. La verga. Sores. Polo. Estoy aquí, soyрам. Hubo. Gracias.